¡Voltea pa' que te enamores! Una mirada realista al amor en el siglo XXI D-Lady y Luis Fernando Buena, inteligente y llena de ilusiones D-Lady sueña con obtener un título universitario algún día Pero por ahora no le queda más remedio que vender periódicos en una esquina para ayudar a su familia con los gastos Desde su puesto de ventas callejeras, D-Lady se ha enamorado de un joven Que pasa por esa esquina todas las mañanas en su auto Él nunca le ha comprado un periódico, ni siquiera la mira Pero para D-Lady ese es el príncipe azul Una noche el destino los junta en una fiesta de gala ofrecida por la empresa editora del periódico que ella vende A la cual asiste luciendo un vestido prestado Luis Fernando queda cautivado instantáneamente por la belleza natural y fuerte personalidad de D-Lady Y le atrae especialmente el hecho de que es la única chica que no se deja enamorar ciegamente La química entre ambos es perfecta Aunque D-Lady no puede olvidar las diferencias que existen entre ellos, las cuales él ignora Como le avergüenza admitir que no pertenece al mismo círculo social de Luis Fernando D-Lady miente sobre su identidad y sale huyendo de la fiesta justamente a la medianoche Al igual que la cenicienta y al igual que el príncipe azul, Luis Fernando se jura que volverá a encontrarla Pero cuando lo logra y descubre quién es ella en realidad Las cosas se desarrollan de una manera muy distinta que en el cuento de hadas original Y un final feliz parece casi imposible Voltea presenta una multifacética historia de amor Contada de una manera refrescantemente realista Una historia que no se detiene en la pareja principal Sino que se expande para explorar las muchas y distintas variedades de amor contemporáneo El amor imposible El amor complicado El amor antiguo a punto de expirar El amor nuevo que trae nuevas ilusiones Es una historia urbana y moderna Llena de momentos cómicos Diálogos ocurrentes interpretados con absoluta naturalidad Y personajes ricos y conmovedores En situaciones que reflejan vívidamente Las experiencias cotidianas de millones de personas Enredadas en la compleja telaraña del amor Mañana todo es perfecto, todo está bien Me dices papi, te doy un beso Y como tiene que ser Pero en la noche te pasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!